Ya ha pasado tiempo desde que Ingrid Coronado experimentó una transformación, pues después de su separación con Fernando Solar, llegó la idea de convertirse en madre soltera, y fue en un podcast donde reveló que fue su salvación en esos duros momentos. Una vez mi papá me dijo, mi hijita, tú sigue haciendo lo que sabes hacer, y yo hice lo que sé hacer, que es trabajar. Eso fue lo que me mantuvo... Cuerda. Y agregó, antes yo era una conductora de televisión y ahora tengo la oportunidad de hacer muchas otras cosas. La vida fue generosa conmigo porque cuando quedé destruida con mis áreas profesionales, pude construir otras áreas que me llenan, que me gustan, que disfruto, y tengo la oportunidad de conectar con muchas más personas de lo que hacía antes. Siempre las cosas malas pueden tener muchas cosas muy buenas.